Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio. Señores, en esta ocasión yo vengo a hablarles de noticias no muy agradables porque vengo a hablarles de la separación de algunas de las figuras. Ahora este 2021 pues arrancó como triste referente al amor entre algunos grandes. Vemos que Jennifer López y Alex Rodríguez pues rompen señores y también pues ya se hizo público el programa de Arrojo Vivo en Univisión, perdón, primer impacto en Univisión pues también se hizo eco de la separación de Anuel y Karol G por un tercero cosa que ya nosotros hablamos aquí de eso que revelaron la gente de la mega. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Vámonos primero con Alex Rodríguez y Jennifer López. Ustedes saben de que ellos tienen un tiempo y que esta relación estaba media turbulenta. Parece que Alex Rodríguez, no tengo bien conocimiento, le pegó su cuernito. Vemos que Jennifer López pues regresó con él prácticamente y le puso sus reglas. Que eso se viralizó, pues todas las reglas que Jennifer López le puso a Alex Rodríguez para seguir con él. Mucha condición hasta tal punto de que tenía la potestad de revisar el teléfono. O sea, prácticamente eso era una relación tóxica. Entonces, como era de esperarse, pues parece que a Alex Rodríguez pues no le gustó todas estas reglas que Jennifer López le puso. Y vemos que lamentablemente pues una de las parejas más emblemáticas del momento pues se separan. Hay que resaltar de que la historia de Alex Rodríguez y Jennifer López fue un poco confusa porque cuando ellos se conocieron, Jennifer López estaba cansada con el salsero Mark Anthony que es el padre de dos de sus hijos. Estaba cansada con él y fue a un partido porque Alex Rodríguez y Mark Anthony eran pan, eran amigos, fue que se la presentó mi esposa normal. Ahí se conocieron, pasó el tiempo y se metieron. Estaban tranquilos y lamentablemente pues la cosa no ha funcionado. Y adivinen qué? Adivinen con quién ella estaba hablando que lo hizo público? Adivinen con quién? Adivinen con sus paños de lágrimas, el padre de sus hijos, Mark Anthony. O sea, que no se sabe si si puede haber una reconciliación en un futuro entre Jennifer López y Mark Anthony. Yo creo que esos tigres ya se están burlando. O sea, esa chelchita, yo creo que esa ética que esos tigres creo que demasiado de que mierda voy. Tú eres amigo mío, yo voy. Te presento a mi mujer, yo me dejo de mi mujer y después tú estás con la madre de los hijos míos. O sea, coño, la madre de los hijos. No es una loca que hicieron un par de mates por ahí y echan por el de polvo y ya y todo el mundo por su lado. No, tienen hijos. O sea, eso fue una historia confusa que no se sabe dónde va a parar. Así que es todo lo que tenemos hasta el momento. Vemos que medios importantes que están, pues, haciéndose eco de esto. Vemos que el medio TNC de los Estados Unidos, que es uno de los más prestigiosos, fue el que dio la noticia de la rotura de Jennifer López y Alex Rodríguez. Y vámonos con otras roturas, señores, que ya viene hace un tiempo, pero estaba como medio callada. Ustedes saben, señores, de que la relación de Arnold y Carol G, desde finales del año pasado, pues, ellos no se veían muy contentos. Como yo le he traído en otras ocasiones, vimos a Carol G sola. Entonces, también hablamos del video, de que la causa de la separación de Arnold y Carol G fue el desliz que tuvo Carol G, parece, por una noche con el joyero de Anuel, que se llama Tito, que ya hablamos de eso acá. Entonces, vemos que cuando nosotros hablamos, habló la mena, nosotros hablamos, la cosa se vio a Paraguay, pero vemos que medio importante de una emisión como TNC, deciden hacerse eco de la rotura, o sea, de que ya es oficial. Y dice el encabezado. Otra de las parejas favoritas del espectáculo llegó a su final, y es que según el noticiero Primer Impacto, Carol G y Anuel finalizaron su relación tras dos años de noviazgo. Aunque no especificaron la fecha de la separación, el noticiero de la cadena estadounidense, Univision, los artistas tienen varios meses distanciados, y que existía un tercero en discolio, o sea, que existía un tercero, fue el cuernito que Carol G le pegó. Ella no ha desmentido nada, Anuel no ha desmentido nada. Grandes medios se están haciendo eco de esto, y se ven que ellos están separados. O sea, ellos dan el beneficio de la duda. Mientras yo no salga de mentir, la verdad es que ella le pegó su cuerno. Ella tiene que hablar, o Anuel tiene que hablar. Algún día se va a saber la realidad de la boca de ellos, dice. Se recuerda que los rumores de que los artistas urbano habrían terminado iniciaron en septiembre del año 2020. Este encabezado fue vía al portal más VIP RD. Es lamentable de que grandes figuras se vean felices, como que terminen así, por un tercero. Es un caso triste, realmente, porque uno no sabe lo que está pasando a Anuel, lo que está pasando a Carol G, que a Carol G la hemos visto muy contenta, por cierto. Tal que siempre vemos en depresión, melancólico, que con canciones se quiere matar después de eso, y que se quiere retirar. Es a Anuel. A él le gusta lo ver melancólico. Carol G está muy rolling. Normal, está muy rolling. Se rumora de que cuando ella estaba acá en la República Dominicana, en las romanas, ella andaba con Tito, el joyero de Anuel. Se rumora de que ella no andaba sola, señores. De que ella no andaba sola y ella no andaba con Anuel. Ella no andaba con Anuel. Así que hay que esperar a ver en qué terminan estos desenlaces, que ellos, pues, rompan silencio y digan la realidad del porqué de su rotura. Y parece que ya es obvio que definitivo de que la rotura está. Y lamentablemente fue por un tercero que se interpuso en esa relación. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video, seas el jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre estas roturas que han pasado en los últimos días? Que vemos las grandes figuras del entretenimiento urbano, por decir, porque al final todo está corriendo en polo urbano ya, que se están distanciando sobre Alex Rodríguez y Jennifer López y también sobre Anuel y Karolgi, que lamentablemente ambas relaciones fue prácticamente por un tercero, porque por eso fueron todas las reglas que le puso Jennifer López a Alex Rodríguez. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video, seas el jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión referente a esto que está pasando sobre esta figura? Tú como fanático que estás viendo, ¿cómo te sientes al ver la rotura de estos artistas? Me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y voy brevemente con un par de saluditos de la gente mía, bellas y hermosas, que no se me pueden quedar. Saluditos para Carlos Gómez, Real Malón, Kelvin Reñez, Alquímedes Belgara, José Luis Contrera, Canadici, Antonio El Real, Norman Feliz de los Santos, Carlos Macario Macario, Nelson Vargas, Johanna Plate, Ola Jais, Carmen Benítez, Fray Linsic Basilio, Fior Villar, Alexis Peguero, Fan RD, Alquímedes Belgara, Carmen Benítez, Flor Loveda, Gaudí Díaz, Gregorio Valera, José Joaquín Carvajal, Manuel HD, Gregorio Valera, Joan Manuel, Kelvin Piña, Gregorio Valera nuevamente, que se mantiene siempre activo, mi hermanito Tony Fulgencio, también para Elizabeth Rodríguez, Marilyn Pillingran, Benny Malvin Lagrange Díaz, Pelito Boy, Rosa Ferreira, y por último, un saludito para Roberto Tejeda, Alquímedes Belgada, Robert Lorenzo, Johanna Castillo, Andy Ramírez Rodríguez, Juan Carlos Garcillas, Maybeli Ayala, Luis Alberto, mi hermanito Juan Suárez, Emmanuel Campuzano, también para Isabel Jiménez, Ana Virginia Estrella Luna, bendiciones para Ana, directamente desde Suiza, Quito Steffay, Miguel Martínez Contrera, Mario Sterling Estrella Cruñón, Leury Beltré, Pedro Labul, Carlos Gómez, y también por último, saludito para May Reyes, y también para Carlos Minaya, así que si tú quieres, que tus saluditos salgan, en uno de mis próximos videos, es fácil, coméntame ahora mismo, aquí en la caja de los comentarios, y dime, Soso, yo siempre estoy activo contigo, que tú vas a ver, que con gusto y cariño, yo te voy a saludar, en el próximo video, también, no te vayas de aquí, sin suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, y sobre todo, que nunca se me olvide, que Dios te bendiga, en grande, y a ti que me sigues, yo te invito, que luego de ver este video, vayas al canal de 09, El Menor de Rera, y me apoyes a mí, con este proyecto, ahí en la descripción, te dejo el link de su canal, solamente tienes que darle click, dale para allí, y disfruta de este éxito, titulado 420 con lo mío, apoya a lo bueno, apoya a 09, El Menor de Rera, Saloso 420, que pune yo a la vez, y te dejo así,